Estamos con Tomás Esquíe que de a poco se va consolidando en el fondo de Defensores Camaceres. Bueno, Tommy, mucho partido hoy tuviste, mucho trabajo. Estuvo duro, sí, estuvo duro, pero le metimos bien, ellos presionaban mucho, así que, bueno, después en el segundo tiempo se nos vinieron, pero bien, fue fuerte el juego, pero bien. ¿Este tipo de partidos te sirve a vos como en lo personal para ir encontrando cada vez mejor el puesto que la verdad te venís consolidando partido a partido? Sí, sí, mientras más minutos sumen, más me voy afentando, pero sí, esto es para ayudar al compañero. Si a mí me va bien ahí abajo y el técnico sigue apostando por mí, yo voy a jugar. ¿Lo bueno y lo malo del partido, lo que haya que mejorar y lo que podés resaltar del mismo? En lo personal, en lo que yo vi, que nos apuramos mucho cuando se nos vienen o poner en el 2-1, bueno, ya se nos venían y, bueno, nada, yo creo que eso hay que mejorar, más tranquilidad, creo que hay que tomar más paz, pero después creo que bien, estamos bien.